¡No! ¡Vaya clase de Isidoro! El pase para Amancio. Amancio avanza con la pierna derecha. El pase ahora para quién? Para José Ángel de la Casa que la mueve en línea de medios. Totas para Vicente. Aspitarte que viene a recibir. Aspitarte que se saca un defensor de encima. Entrega para Juan Pablo Polvorinos. Clase total de Polvorinos. Bola para Marcos Alonso del centro del campo. Levanta la cabeza a la izquierda hacia Miguel Ferreira. Impresionante silenciado Bernabeu cada vez que la tiene Miner manejándola con pierna derecha. Para Víctor Brandao que desborda por la izquierda. Galanina de fondo coloca al centro. Aparece Luis Herrero. La bima, la soba, se detiene y la eleva. Un, dos, tres, cuatro toques con la cabeza. Siete, ocho, nueve tacadas con la espuela. Hace la bicicleta. ¡Qué portento! Pase para Higuaín. La acompaña Marcos Alonso. Pipita, Pipita. ¡Gol! Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro. ¡Madre mía! Gol que da a pasar a los anales de la historia. ¡Marca el Madrid! ¡Fútbol es radio! Don Luis Herrero, tejedor, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás Luis? Pues estoy huérfano de fútbol, ¿qué quieres que te diga? Es verdad, ¿eh? Estas semanas es que son... Fíjate que hemos tenido, gracias a Cristiano, el padre Falcao y Fábregas, Moviola, pero... Pues es que esto no... Esto no sé a quién le gustan estas tonterías de... Me gusta ver el fútbol, hablar de fútbol, si ha funcionado bien un equipo, si está jugando bien, si hay rivalidad, pero a mí estas tonterías... Táticas, estrategias, no mandangadas... A mí no me gustan. José Luis García, muy buenas tardes. Muy buenas. Sin liga... Yo deprimido, él está así, yo deprimido, fíjate, no me interesa nada. Además, los fines de semana sin fútbol son un horror, y es verdad. Es verdad, es cierto. Las pocas cosas en que estamos de acuerdo, pero es verdad. Y ahora juegas contra Arabia Saudí, y no sé, es absurdo. Yo ni lo vi, el partido de Arabia Saudí. No, yo tampoco, eso no interesaba a nadie. Bueno, yo estaba trabajando vosotros. Yo estaba contigo, trabajando contigo. Es verdad, es verdad. Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, discúlpame. Que nombre que no, este programa es así. Sí, pero oye, los fines de semana también hay fútbol, ciclismo, tenis, hay otras cosas. No solo ha habido otros deportes, sino que también está la liga delante, y yo soy seguidor también de la segunda división. Y a partir de ahora, Luis Herrero también. Juan Pablo Polbonito, buenas tardes. Hola, Díter, ¿qué tal? Hola a todos. Y no lo digo por meterte en el ojo con el Villarreal, lo digo por la quiniela, Herrero. Esto, ¿qué pasó con la quiniela? La quiniela, nos hemos estrenado con 11, cobrando 13 euros. ¿Qué me dices? Las dos casillas con penalización, la tuya y la mía, acertada. ¿Las dos? Las dos, tú acertaste, que ganaba el Villarreal, y yo te dije que empataba, creo que era el Sporting, pues efectivamente. O sea, ¿con 11? 11, 13 euritos. 13 euros, bueno, pues ves, hemos hecho caja el primer día. Con 2.000 pelas. O sea, 13 euros, que son 6 patis, pelas es el dinero. Y 7 para mí. No, no, no. O sea, cuando sean impares... Son 6 patis, 6... Son 13, claro. Son 13. Ya, pero que quiseis y medio. Creo que hay decimales, incluso en el euro, ¿eh? No, aquí vamos a hacer, cuando sean impares, hacemos ese reparto justo. Efectivamente, bueno, ya tendríamos que organizarlo, porque de momento aquí la que paga es Marta, tu productora, que está pidiendo cuentas, porque no se han enterado muy bien de esto del reparto, del 50%, y al final los paganinis son los de siempre. Pues yo no sé por qué creía que habíamos hecho el revículo. Fíjate hasta qué punto tenía yo poca fe en esas... Eran todos de segunda división, ¿verdad? Y de segunda B. Todos, todos, segunda y segunda B. Segunda y segunda B. Y tú lo has seguido con pasión, ¿no? Yo he seguido la B. Sí, me ha interesado. Oye, ni al Sporting, me entera ahora que han patado. Fíjate. Mira, ahora mismo están retransmitiendo, marca televisión, el partido entre el Real Madrid-Castilla y el Jerez, que gana el Castilla. Fue bonito, ¿eh? Fue una remontada. ¿Y quién metió el primer gol de esa remontada? Un tal Morata con golazo. Morata y luego Gesé también. Y luego Gesé el tercero, ¿no? Estuvo bien. Fue muy una bonita remontada. ¿Y la segunda división este año? No, no, la segunda no. A ti el Castilla, lo único que te interesa. Es cierto. Es la segunda. Solo te interesa el Castilla. Es verdad. Te vas a contar aquí. Ahora os vais a tirar todos líneas. Tienes razón, no, pero el Castilla. El Castilla. El Elche ha empezado muy fuerte. ¿Qué juega? ¿Y el Sporting? No, ni me he enterado. Me he enterado ahora. Te ha empatado. Te lo has dicho tú. Solo tiene un empate. Fíjate cómo está. Eso mismo le pasa al Castilla. Aunque esté el Sporting, ya la segunda ya no llega. En tercera división, grupo sexto, Castellón, un punto penúltimo. Qué barbaro. Ahí ya no llego yo. Ya esas cosas. Yo me voy a quedar en la Champions y en la primera. No doy para más. No doy para más. Tampoco yo tampoco. Yo lo he dicho. ¿Qué le ha dicho yo? No sé. Europa League. A mí me llegué. Europa League cuando lleguemos a las semifinales. La Europa League. ¿Has visto que acabas de despreciar la competición europea en la que triunfa el Atleti? Sí. Menos mal que Luis Alberto has estado bien ahí. La Europa League hay que seguirla desde el... No, no. Yo cuando quede en cuatro equipos. Yo que soy madridista me encantó el partido del otro día. Atleti, ¿eh? Hay que darle la enhorabuena al Atlético de Madrid. ¿Otra vez? ¿Y dale? ¿Otra vez? Hoy que está Gonzalo Heredero al otro lado de la... ¿Otra vez? Pero ya que vengo después de las vacaciones y quiero darle la enhorabuena. No, no, pero no. Eso es aparte. Hay que dársela todos los fines de semana. Venga, alegría. Ahorabuena al Atlético de Madrid. Luis, ¿tienes por ahí el himno del Atleti? Pues no lo pongas. Pero vamos a ver. ¿Ves? Esto pasa porque no ha habido fútbol. Este fin de semana ya estamos aquí... Tení los dos de blanco, Luis Alberto y tú, pero aún así ni siquiera para compensar. No ha habido fútbol, pero ha habido noticias. Mañana hay partido de competición. Sí. No es lo mismo que lo de Arabia. No. Y además... Por lo tanto, habrá que hablar de la selección, ¿no? Por supuesto. Tenemos que hablar de muchas cosas con el BBVA. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. La chica no ni da ni te pierdas. Garci, que no te fijes ni en la chica del Atleti porque Luis Alberto no le da nada, ni el aprobado. No, no me pone la chica del Atleti. Es que hoy la han sacado vestida y está Luis Alberto hecho polvo. Que no es porque esté vestida, es que no me gusta su expresión. Es porque está vestida. Es expresión del rostro. Es lo que me pido yo en el rostro. En fin, esto era un programa que tenía que ser una charla de amigos en el bar y así es. Sobre todo porque todavía no ha empezado el colegio y vamos aquí a romper varios iconos. Ya ha empezado el colegio, hombre. Pero podemos hacer pronósticos también de lo que puede ocurrir en esta Liga. Podemos ir pringándonos desde la cuarta jornada. Oye, no, no, no. Aquí Luis Herrero se ha pringado desde la primera. Estamos dejando ya frases para el olvido. Él ha dicho que el Madrid gana la Liga, la Champions League y la Copa, el triplete. Mucho más difícil. Ha dicho que algún día te quitarás tú el sombrero ante la actuación de Kaká. Puede ser recuperable, Kaká. Ojalá. Ojalá. A mí Kaká me gustaba cuando estaba en el Milan. Sí, y Di Estefano. Y no creo que te vayas a quitar el sombrero por una actuación de Di Estefano en el Madrid ahora. Muy bien. Es una comparación muy oportuna que resiste. Que resiste, vamos. Cualquier análisis lógico. De verdad, te digo que pásate una temporada en informativos y perderás cualquier activo. De todas formas, recuperaremos esta frase también. Luis Alberto, ¿tú crees recuperable a Kaká? Pues yo creo que milagros puede haber en el universo y uno de ellos puede ser eso, pues sería un milagro. Habría que conceptuarlo de milagro. ¿Por qué? Pues porque realmente el tipo está muy gastado ya anímicamente en el Madrid, no ha triunfado y es tarde ya. Ahora, como haga un buen partido, sé de uno que se va a desgastar las manos de frotárselas. Oye, tiene 29 años. Tiene 29 años. Desde luego sabe jugar al fútbol. Se está entrenando mañana y tarde. Tiene una espina clavada que le va a hacer de acicate. Porque si dijeras, no, es que se queda aquí solo para cobrar. No va a entrenar, se lo toma cachondeo. Entonces sí que sería un milagro. Pero un tío que todavía tiene 29 años, que entrena mañana y tarde y que ha sido balón de oro, ¿por qué diablos tiene que ser un milagro? Pero hay otra, una especie de achaque moral también. Han puesto probablemente a nadie porque Mourinho es muy encabezota y ha decidido que no entra en sus planes. Pero el día que el Madrid, por alguna circunstancia que yo no deseo, porque hayan expulsado a Ozil y esté lesionado a Modric por cualquier... Un partido de Copa. Además, un partido... No, no, un partido de esos... Perdía el Madrid, esos de Copa. Hace tiempo que no los pierde el Arte. De la Alcorcón. Que juegas la vida porque tienes que ganar o sí o sí en Champions y no tienes más remedio que echar mano de Cacá, porque en las circunstancias, ese día nos quitaremos el sombrero delante de Cacá. Bueno, eso lo podrás ver con Cacá. Con Carvalho está claro que no. Pues yo sería muy feliz porque me cae muy bien Cacá, ¿eh? Lo que pasa es que es difícil, pero me cae bien. Además, puede ir a jugar el Mundial en su país con 31 años Cacá perfectamente. Hombre, y además ese será otro motivo para... Ahora, ¿tú no crees que es un golpe moral para él que no lo haya querido nadie por el precio que lo vendían? Claro, porque hasta ahora... Hubiera sido un golpe para las arcas del equipo que hubiera querido tenerlo. Porque 9 millones de euros... ¿Sabes lo que cobra Cacá? 9 millones de euros. Son 18. Pero menos que Cristiano, espero, porque si no se va a poner más... Por ahí está. No, 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 el mismo que Cristiano. Uy, entonces, ¿qué? Por eso está tan triste Cristiano. No, por ahí debe ser. Son 10, me parece, lo que cobra... Sí, bueno, bueno, bien. Ah, 500.000 euros de... No, es que 500.000 euros por visto no es nada, o sea... ¿Para Cristiano? Bueno, por cierto, tenemos novedades sobre el caso Cristiano, porque hoy han aparecido dos noticias en la prensa que al contrastarlas con el Real Madrid, los informativos de radio, no es todo oro lo que reluce, o por lo menos es lo que dicen desde el equipo blanco. Sí, es que contaba hoy por la mañana en el diario ABC que se había presentado Cristiano Ronaldo en el despacho de... En esa famosa reunión. En aquella reunión, el día antes del partido contra la Almería, y había puesto sobre la mesa que le ofrecía otro equipo del cual no quiso desvaler el nombre. Que agradecen los de Almería que le subas a primera, pero el granaíno de allí, el de Motril... ¿He dicho Almería? Sí, sí, era por fastidiar a Ferreira, no disimules. Contra el Granada, perdón, el domingo pasado, pero si además lo peor es de todo es que estuve en el campo yo, y contó a Bono Dieter. Bueno, que le ofrecían, decía Cristiano Ronaldo, se presentó en el despacho de... ¿Se bajaste gratis? Sin pagar encima. ¿Se bajaste gratis? Sí, sí, sí. Así van las cosas. Y eso es lo que va a hacer en los de la Champions. Es que los de la Champions no los va a saber, Juan Pablo, que no, que tienes un nuevo horario. Pues entonces me quedo con los de los... Bueno, en fin, dejadme acabar la noticia. Decían que se habían presentado en el despacho de Florentino Pérez con una supuesta oferta de un equipo que ofrecía 95 millones de euros al Real Madrid por hacerse con los servicios de Cristiano y le estarían pagando 20 millones de euros. Es decir... No se sabe qué club era. La información del ABC decía que Cristiano llegó y dijo oye, por cierto, Florentino, que hay un club que no te voy a decir cuál es, 95 millones de euros y me dan a mí 20. Y Florentino le habría dicho. Pero si se ha cerrado ya el mercado. Y Cristiano habría respondido. No en Francia o en Rusia. Ni en Marte. Sí, en Marte tampoco, pero de momento no nos han llegado noticias de la Liga. Pues lo siguiente que tendría que haber dicho Florentino, pues ahí tienes la puerta. Oye, claro. A ver esos 95 millones. Pues el Madrid desmiente categóricamente esa información y dice que mañana el diario ABC, eso nos lo han dicho a nosotros, va a incluir ese desmentido o una rectificación. Porque de una manera de desmentido lo tendría que... Pues claro que si hay un desmentido es una noticia que tendrá que publicar en el ABC. Y luego la otra parte de la historia está en lo que sabemos que va a suceder el próximo miércoles. Que va a ser una reunión entre Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo y José Ángel Sánchez con José Mourinho presente. Se supone que van a hablar del asunto y pondrán punto y final porque el Madrid, recordemos, juega este fin de semana contra el Sevilla. Cuando decís punto y final, dices punto final, quedas mucho mejor. Porque lo del punto y final, pues es una tontería como un piano. Y veremos si es un punto. No, pero vamos a ver, no, es una precisión filológica, pero en cualquier caso las dos expresiones son correctas. Gracias, Luis Alberto. Bueno, gracias, Luis Alberto. Es que Luis desconocía ese extremo. Era correcto, pero es una cursilada como un piano grande. ¿Qué tal ha dicho? Válido es válido, por favor. Si es válido, no es válido. Válido es válido. Válido es válido. Es decir, y punto, pero punto y final. Son dos sustantivos. Es un problema de tiempo, de decir, un actor, si un actor dice, y punto. Si la semana que viene no escuchan ustedes a Luis Alberto de Cuenca es porque él ha dicho que no puede venir la semana que viene, no porque haya medido a Luis Herrero. Pero al margen de esto, ni punto final, ni final. Ellos podrán acordar lo que sea. El plebiscito pasa por el Bernabéu. A nivel de la noticia de Cristiano Ronaldo, que a mí, como sabes que me para mucha gente ahora, me dicen, ¿y qué hace Luis Herrero ahora que sustituye a César Vidal? No va a ver los partidos de la Champions. Porque te ha pillado la hora exacta, ¿no? No, que hay una cláusula. No, no, no. Hay una cláusula, claro. El contrato tendrás que haber puesto... En presencia de recarte, Luis Herrero llamó a Liaño y nos hizo incluir una cláusula que decía, partidos de Champions se retransmitirán porque estoy yo aquí. ¿Se van a retransmitir? Claro, claro. Y en caso de que se retransmite... ¿Lo ves en directo? No, no, no. Que se retransmite en la radio y en la televisión haremos el programa normal. En la televisión estará Juan Pablo, que no podrá ir al campo. Ah, eso, espera un momento. Es lo que te llevo diciendo todo el rato. Alguien quiere esto. Y Luis Herrero... Y Luis Herrero, sí. Madrid-Manchester. Mientras Luis Herrero estaba incluyendo esa cláusula... El 18. Martes. Siempre ha habido clases. Martes o miércoles. Miércoles. Martes. El 18. Y todo esto mientras llega César porque luego volverán a... El Man City y Luis Herrero lo van a ver. Y tú, tú hablar de las cosas, de la prima de riesgo, de toda la vida. Sí, García, tampoco hace falta que nos recochinemos aquí de la situación. ¿Voy a venir ya a este programa indocumentado? No, 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 no. No te preocupes, yo te documentaré. No, te llamaré y te haré una... Que no, que no, que no, que no hace falta que lo grabamos y después de que termines... Eso sí, lo puedes ver en diferido, claro. De 12 a 2 de la mañana me lo veo aquí. A ver, en diferido, mucho mejor, ya sabes el resultado. No, pero no te dicen el resultado para que tengas... Sí, se lo dicen, vas tranquilo. Pero García, deja de echar vinagre en la herida. Aquí lo único bueno de verdad eres tú, Luis Alberto. Yo soy muy buena gente. Anda, que si nos enteráramos que César Vidal lo ve por cable allí en Florida, donde esté el fútbol, si fuera aquí, nos ha engañado toda la vida. Que llame aquí y diga, oye, que no pillo el cable donde están los partidos del Madrid. Bueno, está bien esto de las risas, pero algo de información ahora que darle a la gente. Mañana ese problema Luis no lo va a tener, el de tener el partido. No saber si ir al Bernabéu o tal, no sé qué. Porque mañana juega la selección española a las 7 y media. Y te pilla justo en el impas entre Casa de Herrero y tal. 7 y media de la tarde contra Georgia. Que tampoco es que sea un rival excesivamente, pero como es el inicio de la andadura para el Mundial de Brasil, pues habrá que tener en cosa... Oye, Vicente Luz que ha dicho, nos juzgamos la vida en Georgia. Yo no sé si es una motivación extra. Un empate, ¿no? Tipo lo que hacía Guardiola, pero... Sí, a mí las declaraciones que más me han gustado son las de Kier Casillas. Y yo creo que García estará de acuerdo conmigo. Antes el que ganaba el Mundial, se tiraba dos años de bolos por aquí y por allí. Lo hemos visto con Brasil, lo hemos visto con otros... Y ya tenía la clasificación asegurada de que... Ganador, pero últimamente no. Claro, pero ahora dice Kier Casillas que cómo van a hacer... Vamos, o sea, ¿qué imagen puede dar un Mundial en el que no está el campeón? Yo creo que debería estar siempre el campeón en el siguiente. Gratis et amor, igual que el organizador. El organizador que se lo gane, mejor. O incluso que el anfitrión se lo gane. Y en las competiciones europeas también, por ejemplo, Copa de Europa... Yo creo que el que gana la Champions League, aunque haya quedado el 12 en su liga, tiene derecho a defender su puesto. Y eso hubo una época en que sí pasaba. No, no, hubo una época en que no pasaba y que cuando lo ganó el Liverpool, el día aquel del 3-3 en la prórroga y los peraltis, hicieron una excepción y lo metieron en la primera fase de grupos, que luego él pasó. No es que le dijeran, usted como campeón entra en la fase final, tuvo una primera frase de grupos y otra. No, pero yo lo de la fase de grupos no me parece mal tampoco. Yo creo que el campeón tiene que ser el campeón y ya está. Por ejemplo, este año gana el Madrid, luego tiene un mal año y queda el tercero. Pues es igual, juega, es el campeón, defiende el título, el que lo gane. El Chelsea, suponte que hubiera quedado el sexto. Yo creo que tenía que defender el título. No, sobre todo porque el otro día el nuevo Mourinho, este Mourinho más conciliador, decía yo entiendo que haya países, continentes, que se merezcan que les acerquemos el fútbol, que vaya a la selección campeona del mundo y tienen derecho a verles jugar, ya sea en Panamá, en Sudáfrica, en Asia, y eso por una parte está bien. Pero si a la campeona del mundo le exiges que promocione el fútbol en estos sitios y con estos viajes a Costa Rica, a Ecuador y demás, y además los partidos de clasificación, pues entonces al final tenemos unos problemas de calendario que son los que son. Yo creo que el campeón tenía que jugar, como ha sido toda la vida en la FIFA. ¿Quién ha ganado el Mundial Brasil? Brasil ya no, estaba hasta el próximo Mundial. ¿Quién ha ganado Alemania? Alemania no volvió a jugar. Sería igual de absurdo que el país anfitrión no tuviera garantizada su participación. Sí, pero bueno. Pues imagínate un Mundial en Brasil y que no esté Brasil. No, porque eso evidentemente tiene más justificación conceptual, pero tiene una justificación económica muy mala. En la época dorada, cuando se decía, ¿cuánto van a jugar en la fase final? 16, siempre había que eran 14. El país organizador iba libre y el campeón anterior iba libre. Y eso era así, y ya está. ¿Y por qué la habrán cambiado? Pues yo creo que para todos los campos. Para hacer más caja, probablemente. Para hacer más caja, bueno, en las taquillas de los partidos que juegan. España hace mucho dinero, España no para de jugar partidos. Tú fíjate... A tres millones de euros, a dos millones, a cuatro, hace mucha caja la Federación Española. Los partidos televisados de la Federación, el dinero que se hace con eso, y lo hace también la FIFA. Es decir, España ahora no tiene que jugar estos partidos de clasificación y no se retransmiten, no venden. Y por mucho que quieran, el partido donde el viento vuelve no lo ve nadie, y a lo mejor un partido contra Francia en la fase de clasificación, pues es un partidazo que lo vendes a precio de oro. Porque Francia está en nuestro grupo, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es importante. Oye, pasa nada. Pasa uno o dos. Pasan los dos. Pero Finlandia era de ese grupo, no era amistoso. Sí, 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 era de ese grupo, y ha marcado Benzema, Di María, Higuaín, Cristiano Ronaldo, todos los jugadores que estaban ahí en esa delantera. Cacano, porque no había partido, no por otra cosa, Luis. Pero los que estaban ahí, y Benzema, partidazo, ¿eh? Bueno, ah, no, no, perdona. Y tu amigo Zil, que vuelve a hacer un partidazo con la selección alemana. Dos. Dos. Dos golazos. Zil marcó dos. Dos golazos con la selección alemana. ¿Y otros internacionales españoles también o no? Porque tú paces el boletín del Real Madrid, eso no puede ser. No, pero no. No voy a hablar de los... Claro. ¿Qué internacionales? Jugadores del Madrid, de María ha metido un gol fuera. Digo yo, habrá más de otros equipos. Sí, solo sé. Habrá jugadores. Messi también ha metido, pero Messi no es noticia. Messi ha metido. Ah, es que no lo dice. Es que no lo has dicho. Que Messi ha marcado también. Claro, Messi. Con la Argentina. He sido el primero en decirlo. No, Messi no. Se te ha olvidado. Tenía un lápiz. Además, no, pero si está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Aquí para qué vamos a disimular. Bueno, ¿qué? ¿Alguna noticia más? Bueno, vosotros que os gusta el tenis, cuéntame. Yo creí que iba a pasar. Tenía prácticamente un set, ¿no? No, ganó seis dos. Ya lo sé. Pero era imposible ganar a Djokovic. Yo creo que Ferrer es imposible que gane a Djokovic hoy por hoy y mañana también. Membre, y si la organización se pone de parte de Djokovic, más todavía. Porque en el momento en el que cortan el partido, Djokovic estaba absolutamente desconectado. No, pero eso no incidió en el resultado porque ganó seis dos. Sí, pero ya lo siguiente que hizo fue Machacalber. Pero Llovia, ¿eh? Llovia, ¿eh? Era un auténtico vendaval. Ya ganó el set. Volvieron a recoger. Y luego ya se lo comió Djokovic con patatas. Sí, y va a ser muy bonito el partido de Marri y Djokovic. Ojo a Marri, este ganó la Olimpiada. Es muy bueno. La burra de coño, no empecemos aquí Marri. Sí, Marri. Ya es que no lo sé. Marri, Marri. Mira que eres obseso de no pronunciar. Marri. Hay que decir, oisil. Como lo ha dicho él, digo, será así. Porque yo de eso, yo en tenistas estoy pegado, pero le he oído Marri, digo, son Marri. Pero a ti te ha salido muy de... Marri, ¿no? Digo, será Marri. Mira la escocesa. No, diría la escocesa, diría Marri. Sí, sí. Marri. 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 Marri, ¿no? Murray. Bueno, y ahora hablarme de Alonso. Ha estado fenómeno, ¿no? Oye, pero Alonso estuvo que se salió. Pero una cosa, y de contador también. A ver, ya es la gran estrella. Sí, nada más. Pero bueno, ¿qué va a pasar con Georgia? ¿Qué sabes tú, Juan Pablo, de la alineación de... ¿La alineación de Georgia? No, no, de la de Georgia no, de la de España. Una selección muy, muy dura. Bueno, hoy han pasado por rueda de prensa. Castillas. Sabi, Castillas y Vicente Del Bosque. Vamos a empezar a escuchar alguno, que si no llegan aquí a las 4 de la tarde no hemos escuchado nadie. Por ejemplo, sobre la selección a la que nos enfrentamos. Vicente Del Bosque, ¿qué es lo que dice nuestro seleccionador nacional? Hoy empezamos el Mundial, que será lo lógico, ¿no? A ver, venga. A partir de hoy es el primer partido para defender. Vamos a empezar con derrota. Vamos a defender nuestro título. Silencio. A ver si es verdad. Mañana empezamos a defender el título que ganamos en Sudáfrica. Y esto es la única idea que tenemos por delante. Yo creo que conservamos un espíritu bueno dentro del equipo, un espíritu competitivo, que es lo peor que nos pudiera pasar en caso de perderlo. Confío plenamente en los jugadores. ¿Algún otro corte superfluo? Este no, este sí que es interesante, porque muchos decían que a lo mejor Xavi Hernández no iba a llegar, no sé si físicamente, pero a lo mejor con la suficiente motivación para enfrentarse en el Mundial de Brasil a la selección anfitriona, que es, yo creo, el último gran escalón que le queda a esta selección, ganar en Brasil a la selección. Va a ganar. Ya lo dices. Acuérdate. Ya lo dije hace año y medio. Lo dijiste hace año y medio. O sea, que sigue. Va a ganar. Sigue. Bueno, pues Xavi Hernández, vamos a escuchar lo que dice. Evidentemente, pues, un gran evento como un Mundial y aparte, pues, es en Brasil, sí, evidentemente, ¿no? Aparte, esta generación no ha conseguido todavía jugar contra Brasil. También es una motivación extra, ¿no? Perdón, una matización, Luis Alberto. Ven, ven. Que lo de evento es que es una cosa que estamos... Ven, ven. El acontecimiento, pero yo... Acontecimiento, suceso, cualquier cosa, menos evento. Tengo que decir, para recordar a los desmemoriados, que efectivamente Garci pronosticó eso. Y que dijimos que Garci y yo estaríamos en Maracaná. Sí, señor. Insisto, Garci y yo. No, 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 yo no recuerdo porque en ese programa... Tal cual lo ha dicho. No hablo de nadie más. Nosotros dos, en Maracaná, viendo la final. Si Dios quiere y el tiempo no lo impide. Eso fue así. Eso fue así. Si ha vuelto César Vidal, ¿me lleváis con vosotros o tampoco? ¿Eh? Si ha vuelto César Vidal... Bueno, es que si no ha vuelto César Vidal, el que se ha ido soy yo. O sea, que... A Radio Río de Janel. Mira cómo se ríe el Inter. Vas a sustituirlos tú. No, no, no. ¿Vas a entrar ya directamente? No, perdona. Luis no puede ir a esos sitios sin mí. Al final ya esto ya se está haciendo como Jack le... Oye, un detallito de Georgia. Sí. Puedo ver un detallito cultural. A ver. Me parece lamentable que Del Bosque no haya hecho que la Selección Española, para prepararse psicológicamente, presentarse a Georgia, hubiese leído el cantar de gesta nacional georgiana, el caballero de la piel de tigre. Porque estoy seguro que los georgianos se han puesto al día con el cantar del CIF y, sin embargo, nosotros no. Yo he estado... Si es donde... Del Bosque reconoce que ha estado el... Muy flojo, Luis Alberto. Estoy contigo. ¿Cómo es la caballera? Porque si se empiezo yo el caballero de la piel de tigre. No, no, si se empiezo. Pero es que tú no le has dicho nada. ¿Cómo se llama? Yo he estado en la capital de Georgia. ¿Bilici o Tiflis? No, Tiflis, ¿no? Bueno, es Bilici en georgiano y Tiflis en la transcripción normal. Llevaba Tiflis. Eso seguro. En España lo leía yo. El dinamo de Tiflis, por ejemplo. Pero allí yo he estado... ¿Cómo París o Parí? Bilici. No, Bilici. Una cosa así. De Bilici. En el Hotel Iberia he estado yo. Ahí es donde os he contado... Había una Iberia ahí... Para que luego digan que el deporte no sirve para culturizar a la gente. Por lo que dicen que los vascos vienen de Georgia. Porque había una Iberia, que ya sabéis el paleo iberiano, el iberismo de los vascos, que son los iberos primitivos, dicen. Y que tenían relación con los georgianos por el lado de la Iberia georgiana. Pues en el Hotel Iberia vi yo un partido... Lo he contado alguna vez a vosotros. Un partido de la... ¿Se refiere? No, no, de la Copa Europa. Ahora es la Champions League. Y debía ser, pues, yo qué sé, un equipo de allí o un equipo ruso. El dinamo de Kiev, lo que fuera, contra un equipo alemán. Y estábamos viéndolo allí. ¿Qué hacías allí? Pues yo había ido a una cosa de cine con las Verdes Praderas y a una cosa de la Unión Soviética. Pero fíjate lo curioso. Yo decía, si eso pasó en España, estaban televisando el partido. Ya sabes que el partido, oh, hay veces que se para por lo que sea. Sí. Y el partido, en teoría, tenía que acabar a las 10 y cuarto. Hora nuestra, hora española. Y llegaron a las 10 y cuarto. Iban a tirar un córner, ¿eh? Quedaban como 6 minutos. Y hizo así, ¡pac! A negro la tele. Y sale una voz. Y dijo, ahora vamos a ponerle la canción ganadora del Festival de la Horticultura. De no sé qué. Yo me como margarita con depo. Y dije, bueno, esto pasa en España. Y qué mal, Prado de Red. Y se acabó. No lo dieron. Respetaban las horas en punto. Sí. Yo me quedé asombrado. Eso era con la URSS, seguro que ahora. Bueno, era el año, te lo voy a decir, el año 78. Pues, hombre, todavía faltaban 3 o 3 años. ¿Cómo que 3 años? Antes de la Olimpiada. No, para la CEI quedaban solo 4, ¿no? En el 82 ya estaba la CEI, la Confederación de Estados Unidos. Fue antes de... Pero soviéticos, no lo amamos. No había caído el muro ni nada que se le pareciera. Antes de la Olimpiada de Moscú. Ah, no, tienes razón. Claro, pues si fue en el 89, el 90, claro, el 91, sí, sí. No, no, no. Lo de la Comunidad de Estados Unidos. La Olimpiada de Moscú, cuando ganó, o sea, con Estados Unidos, digo, Rusia-Estados Unidos, por un punto en la canasta. No, 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 no. No es exagero. La Olimpiada de la OUS no fue Estados Unidos. Eso fue Múnich. En Múnich en el 82. Soy feliz de comiéndome margaritas junto al camión del remolacha. Joder, ¿cómo puede ser? No, no es la canción. ¿Qué más te daba el partido ese? Pero si es un partido que... Fíjate a la gente, a mí me daba igual, pero fíjate a los de aquí. Diría, pero tú imagínate un Madrid, faltando ocho minutos, Madrid-Ajax. Y van uno a uno, y dice Televisión Española. Y ahora, oración, despedido de izquierda. ¿Pero jugaba un equipo georgiano o era... No me acuerdo, yo creo que sí. Porque a los georgianos me imagino que lo que le pasara a los rusos... Ah, no, rusos, yo no lo sé. Era soviético, desde luego. Eran y son, claro. Bueno, por aportar una información, alguna información más a esta sección tan nutrida que me está saliendo. La Liga de Fútbol Profesional, horarios para la siguiente jornada. No habías dicho Casillas. Casillas G. No, pero hay que decir la línea... Como habéis pasado, digo, igual no lo queréis escuchar. Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Piqué, Lio Grivas, por ahí ya. Ala, Luis, Casillas, Sergio Ramos, Piqué, tú eliges. Nosotros lo afrontamos con la idea de la que ha dicho el míster, ¿no? Que es conseguir los tres primeros puntos de este grupo. Saber que tenemos unas salidas que, a priori, pues no pueden acarrear quizá ningún problema, salvo que pueda ser Francia. Pero son tres rivales el resto que pueden ser salidas en las que te puedes dejar algún punto. Qué mala, no entiendo nada. O sea, primero dice que son tres salidas que no debe revestir mayor historia. Ojo, que te puedes dejar punto. Punto, no, algún punto, digo yo. Y depende si con las entradas son violentas, te pueden dar algún punto. ¿Te interesa saber cuándo juega el Madrid el día 30? Sí, ya te lo digo. Ojo, menos 10 de la tarde contra el Depor. Oye, eso... Y este fin de semana a las 10 de la noche. Oye, el Atlético en el rayo. Es tu día 30. Derby. El 29 de septiembre. ¿Me entiendes? Un segundo, porque cuatro a la vez yo me he perdido en el calendario. ¿Qué 30? Pero tú, vuelve. Y juega con el rayo. Este tío es cerebrado, ¿por qué me habla del 30? ¿Pero qué? ¿El 30? Ya se sabe, es que no me escuchas cuando hablo, ya eso es habitual. Vamos a ver, Luis. He dicho, el nuevo horario para la próxima jornada de liga. La próxima jornada de liga es el día 30. Bueno, para la siguiente, después de la que haya conocido. Ahí, ahí. No llegaríamos vivos al día 30. Es la del día 30. Este fin de semana juega el Real Madrid contra el Sevilla. A las 10 de la noche, Estadio Ramón Sánchez-Tijuana. ¿Pero cuándo? El sábado. Este sábado. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Bien. O a las 8 juega el Barcelona. No falla nunca. Bien. ¿Sí o no? A las 8 juega el Barcelona, posiblemente. Y el Atlético y el domingo. Que te lo va a confirmar. El sectarismo de estos dos, que solo se miran José Luis. Getafe-Barcelona a las 8 de la noche. Los partidos del Madrid. El resto ya ni lo mira. El Barça fue de Palmar, tuvo el año pasado con el Getafe, no creo. Sí, sí. El Getafe. El Getafe. Jugamos. Y el día 18, que es martes, Champions. Sí, efectivamente. Es martes o miércoles. Esa es lo que importa. No es martes. Ese partido es martes. ¿Y hasta el 30 no hay partido? Y luego hay otra jornada entre medias. Y se han hecho públicos los de las 22 de septiembre. La novedad de... Es lo que todavía no se sabe. El 26 juega el Aleti. Pero cuando jugamos aquí en casa el siguiente partido, el Sevilla, ¿contra quién? Eso es lo que importa. ¿Contra quién juega? El Madrid. Ese ya sabemos quién estaba. Sevilla-Real Madrid, luego Real Madrid. No, hay dos partidos fuera. Si lo dijimos la semana pasada, que juega el Rayo-Real Madrid. Era... No, el Aleti igual a las 9 y media. Rayo-Real Madrid. Dos partidos seguidos fuera de casa. Sí. Por eso te dije, Herrero. Cuando volvamos a jugar el Bernal, se habrá olvidado lo de Cristiano. Bueno, el Rayo tiene al Aleti y al Madrid seguidos. Aleti y al Real seguidos. Madre mía. Estoy preocupado por el Rayito, se ve. No, hombre, no se simpatiza. Una cosa que os iba a decir cambiando levemente de tercio. El tema de lo del... ¿Por lo del cambio de horario es eso o no? Pero hay cambio de horario en la Liga. Aquí estamos volviendo locos a la gente, por favor. Esto es una tertulia de locos. Yo quería preguntaros qué opináis acerca de la concesión del premio Príncipe de Asturias. Pero si eso... Desde eso hace una semana ya. Bueno, pero tú... Hemos dicho la opinión. Yo quiero decir que no estoy de acuerdo. Ahí está bien. Me interesa la opinión de Luis Herrero Tejero. A mí me interesa que hubiera dado el premio Príncipe de Asturias al Comité Parolímpico. Y digo Parolímpico, que es como se debe decir. No, Parolímpico. 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 Buena anotación. Y la verdad es que no se lo han dado. Se lo han dado a estos que ya se lo han dado a la selección por el triunfo en Sudáfrica. No tenía sentido. Porque eso es una cosa así un poco como de para... Nadie ha tenido dos premios Príncipe de Asturias, Maggi Casillas y él, ¿no? Por eso me ha parecido... Yo, si hubiera sido de pareja, yo se lo hubiera dado. Y Sain Bolt y Blake. Por ejemplo. Eso es una pareja buena, ¿no? Los dos corredores. Eso sí hubiera... Pero yo creo que no, que tenía miedo a haberse lo dado. Tú también opinas lo que yo... Tienen que ver qué candidatos hay, ¿no? Es que tienen dos premios Príncipe de Asturias. Seguidos, seguidos. No, yo ya he opinado hasta la saciedad y me niego a repetir mis opiniones. Si las quieres que vas, te bajas el podcast y las oyes. Es que yo no tengo podcast. Aprovecha para promocionar el podcast. Podcast, ¿qué es eso? Polka. Estefano Rial y Polka. Y Gento, que te he olvidado. Polka, Gento. Ah, sí, señor. Nos está quedando programados. ¿Tú qué opinas? Nos dicen en el Facebook y dicen... No hay fútbol. Dice. Dios dado. ¿Qué opinas tú? No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues me alegra mucho. Me parece un exceso. Y estoy seguro que Luis, aunque no quiere decir lo que opina, opina lo mismo. A mí a mí le parece un exceso, ¿no? Y si le iban a dar ese premio por eso, pues el de la Concordia. El pasteleo este del Barça, el Madrid... Que hay oportunidad para premiar a gente que solo va a tener ese tipo de premios. Por favor. Y que no son futbolistas. Que no lo tenga Di Stéfano. No lo tenga Di Stéfano, por ejemplo. Claro, este era un año bueno para decirse. Lo vamos a dar a alguien. Están aquí diciendo, pero ¿de qué estamos hablando? Por Dios, estáis chocheando. Tampoco tiene... El pobre podcast tampoco, porque se murió antes. Hitchcock tampoco tiene ningún Oscar. O sea que... Oye, está mal, ¿no? No lo digas. Pero eso lo moja. Tampoco tiene el premio de San Sebastián. Que fue aquí con vértigo. Oye, Gil de Viedma se fue a la tumba sin un solo premio de poesía, ¿eh? Gil de Viedma, los grandes. Gil de Viedma. Gil de Gard y Gil de Viedma. Ya estáis desvariando, porque... Bueno, no, que va a ir desvariando una larga temporada. ¿Tú has visto la película? Mi hija Gil de Gard, ¿no? Sí, hombre, que era una cosa de la República. Fernando Fernández Gómez. Sí, sí. Y Corrita Hayworth, ¿no? No, no, Gil de Gard. En fin. ¿Te das cuenta? Lo malo es que no haya fútbol, ¿no? No, díaz a mí que saque la tertulia de donde estamos. Vamos a morir, no, pero lo voy a sacar yo. Luis, eh... Valentín, Valentín. Oye, Monreal me gustó contra Arabia, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué me gustó? Lo digo en serio. A mí me gusta. Sí. A mí Monreal me gustó contra Arabia. Allá cuando estaba en los Asuna, era muy bueno. Es uno de los que podría fichar en el Athletic de Bilbao, pero me da a mí que el jugador no se quiere ir ya no del Málaga, sino al Athletic de Bilbao. ¿Pero por qué es nativo de por allí, del norte? Ya que aprovechan Pamplona, Navarra, jugó en los Asuna una vez, pues venga, a la saca que lo llevamos. Bueno, aunque veranés, un año en San Sebastián, ya te cuentas. También te cuentas. Con puta. Te va a jugar allí. Con puta. O que tengas en la colección de gromos al mismo. ¿Qué? Pero sabemos algo de la selección española, de qué equipo va a jugar. Sí, hombre, ya te lo digo yo. Toma nota. Casilla, Arbeloa. Sergio Ramos, Piqué. Piqué y el lateral. Jordi Alba. ¿Eh? Jordi Alba. Sí. Dentro del campo. Xavi Lanzo y Busquets. Y Busquets. Y luego los tres van a ser... ¿Tú crees que va a jugar con Xavi, Niesta, Silva y Pábregas o Torres? No, con cuatro... Ah. Yo creo que va a salir Torres. Yo creo que va a salir Cazorla. Oye, Torres sigue estando muy flojo, ¿eh? Quiero decir, ese obstito. Yo creo que va a salir Cazorla. En alinearlo en su club y en la selección, pero la verdad es que está muy flojo. Fíjate, ayer yo estaba escuchando muy atentamente el programa de Vicente Azpitarte y es que decía que había hecho una Eurocopa sensacional, Fernando Torres. ¿Quién decía eso? Vicente Azpitarte. Pero sí, Vicente Azpitarte es de baloncesto. Yo no pude evitarle mandarle un mensaje. Es de todo. Es el que presenta y dirige tiempo extra, que tenemos un programa fantástico de deportes. Ah, pero Vicente era bárbaro en baloncesto y seguro que en fútbol también. En fútbol también. Pero le voy a agradecer que le haya servido este pase. Vicente, llama, por favor, para acordarte de la familia de Juan Pablo, que ya servió el pase para que primero Luis... Estoy en absoluto desacuerdo con él. Si le mandé un mensaje yo, le dije a Vicente, pero cómo puede... Torres, Torres, me has dicho el niño. No, pues yo también a Vicente le digo con todo el cariño que le tengo que no me parece que hiciera una buena Eurocopa. Su contestación fue, ha sido balón de oro, por lo tanto ha hecho una Eurocopa sensacional. Ah, sí. Bueno, pues nada, macho. Que ha sido balón de oro, que ha sido balón de oro. Fernando Torres en la Eurocopa, si fue el máximo. Bota de oro, perdón. Bueno, bota de oro, el máximo goleador. ¿Pero con cuántos goles? ¿Con 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 cuántos goles? No, 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 no. Solo él, porque además... No, bota los pases de gol. Dio más pases de gol. Asistencia, sí, asistencia. Otra cosa que no entiendo. Dice, vamos a... Hay cuatro jugadores con cinco goles. Dice, no, pero ¿quién le ha dado más pases? ¿Quién le ha metido de penalti y se le contará menos? Uno de penalti, el de cabeza contará dos puntos más, o con la izquierda o con la derecha. Luis, necesito que saques a la persona que se llevó la paletilla de oro. Seguro que con la izquierda cuenta más. Paletilla de oro, guijuelo directo. A ver, a ver. Para la gente que llama al 91-573-9725. Hay un montón de... Es que la semana pasada fue, a pesar de que no había liga... Paletilla, eh, paletilla. Nunca nos habían llamado tanto como la semana pasada. Son ande a treza. A ver. Que no. Luis, alberto. Que los escuchaste tú. Solo os voy a dar algunas pistas. A ver, venga. Hombre o mujer. Hombre. Hombre. Y es de Madrid. No es de Madrid. Soltero o casado. No tengo ni la más remota idea. No, pone, no lo pide. Soltero o casado. Rubio o moreno. Sergio Vilches, Palma de Mallorca. Hombre, pues la primera paletilla. Sí, ya, Palma. Esto merece que pones algo de música, Luis, para separar. Palma. Esa es la que hay que poner, eh. Dale, Candela. Me lo dijo Pérez. Me lo dijo Pérez que estaba en Mallorca. Que estaba, no. Que vive en Mallorca, hombre. Ya está. Ya no vive. Pérez, joder. Ya volvió de Mallorca. Lo dejó hace tiempo. Oye, una cosa. I doubt you se fue. Juan Pablo, sé que no ha comido. Pero vosotros habéis comido con vino o con algún psicocéntrico o algo así. Sufríntamente. Yo he comido sucintamente unos colines y un poco de queso. Así está. Queso guda. Si es que no coméis y luego no regís. Bueno, vamos a ver. Oye, ¿qué tal? La paletilla, eh. Fíjate ahora con la que está cayendo. Una paletilla. Sí, porque la paletilla. Fíjate a la gente por hablar con vosotros. Son cinco kilos. Va a haber que partir las paletillas en cuatro partes y porque esto empieza a ser demasiado este premio. Yo, desde que los millonarios en Francia tienen que pagar el 75%... Haced el puñetero a favor de callaros. Ni haces hoy, Luis Alberto. Me va a tocar a mí, claro. Bueno, Diosdado, en Madrid. Bienvenido. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Aquí, fenomenal. Ahí, oyendo a Dieter, ahí hoy estáis. Pero, os he puesto en Facebook, pero... ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis hablando hoy cosas que vayan a hacer? No, no, a vosotros. A vosotros se ha ido la pinza hoy. Está entendido. No, no, no. Hoy no he oído a Luis hablar del Madrid ni nada. Y lo veo últimamente flaqueando, ¿eh? Le veo flaqueando. Uy, uy, uy. Ha flaqueado mucho, adelgazo. En cualquier momento, en cualquier momento, ficha por el mundo deportivo por el Sport. Al paso que le veo. Oye, pues no, no, no. No hay que hacer regajos a eso. No, no, hombre. Primero que nada, primero que todo. No, primero que nada, porque antes que nada no hay nada. Primero que todo, mandaros un saludo y que sepáis que sin vosotros yo no puedo oír la radio. Este mes que habéis estado afuera, de verdad que me habéis hecho pasar muy mal. Pero muy mal. Porque tenía que oír la competencia y sin vosotros la he pasado fatal. Y espero que, bueno, que este curso que ven ahora sea un poco más largo. No, no, no. No, 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 no. Los mejores, ¿eh? Los mejores, ¿eh? Muchas gracias. El fútbol de radio son los mejores. Pero es que me quedo enganchado con vuestra emisora, pero todo el día. ¿Ves cómo no es? Todo el día. Muchas gracias. Espero que olvides entonces esta emisión última, querido. Diosdado. No, no, no. Pues un día de no fútbol. Estoy con vosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Muchas gracias. Y agradezco, de verdad, que hay que poder haber estado en antena. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y seguir escuchando, ¿eh? Venga. Pues la verdad, nos da un abrazo y tal, pero no nos dice nada, no hay nada que decir. Bueno, vamos a ver, tenemos muchos más oyentes. A lo mejor otros quieren compartir su opinión sobre otras cosas. Se parece poco un abrazo, yo lo veo muy importante, más que cualquier información. Un abrazo es tan entrañable. Y además tan escaso. Pero eso valdrá para un programa deportivo, para un programa cultural, para un programa político, para un programa económico, digo yo. Un abrazo es para todos. Hombre, sí. Además, es la primera vez que lo oímos. Bueno, un abrazo. En fin. Fernando de Madrid, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Encantado de saludaros a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, me vais a perdonar, os pido perdón antes de iniciar mi... Miedo me da, miedo me da. Es que quería hablar del tema de Cristiano Ronaldo y creo que llamo una semana tarde. No, hombre, no, ahora, ahora, este es el momento. Despachate a gusto. Antes de nada, me presento, bueno, tengo 46 años, de los cuales 38, llevo de asociación en Madrid. Tengo un 9.600 de carnet. Y quiero comentar una cosa, sobre todo las llamadas de los que se identifican como socios del Real Madrid. Y que pretenden llamarle la atención a Cristiano Ronaldo sobre cómo se tiene que comportar y, bueno, más o menos dicen que es una especie de niñato caprichoso que no sabe lo que quiere. Y es posible que sea cierto. Pero yo quiero que recapacitemos sobre las últimas elecciones en que se ha podido elegir un presidente en el Madrid, en el 2006. Y la afición, los socios del Madrid, tomaron varias decisiones curiosas en esa elección, ya que ellos van acusando de caprichoso a Ronaldo. Le diré que, por ejemplo, de los entrenadores que podían haber salido escogidos, que eran Asenbenguer del Bosque, hasta por tres candidatos era presentada como entrenador, prefirieron a Capelo. La misma afición que nos dicen constantemente que no le gusta el fútbol defensivo, pudiendo escoger hasta en tres candidaturas a del Bosque, prefirieron a Capelo. Pero voy más allá. En la misma afición que ahora repudia a Cacá, que no le gusta nada, escogió al candidato que ofrecía a Cacá, que, por supuesto, como era un cara dura, no lo trajo. Y, sin embargo, un candidato que tenía firmado a un tal Andrés Iniesta, que ya jugaba de titular en el Barcelona y estaba en el Mundial de Alemania, no era un suplente, como dicen entonces, no lo quisieron. ¿Qué candidato era ese, Fernando? Ese era Juan Palacios. Llevaba la candidatura a Camacho, digamos, en el cargo de Milatovic, del Bosque de entrenador. Y, es más, me extraña que no recordéis, era Pablo Ibañez, del Atlético de Madrid, y Andrés Iniesta. Sí, señor. Y, entonces, esos dos jugadores los tenía fichados. O sea, no dijo que los iba a traer. Dijo que los tenía fichados y los propios jugadores, desde el Mundial de Alemania, se callaron, no decían nada y no lo negaron. O sea, que esa operación estaba hecha. Pero la afición del Madrid, que, entre comillas, ni es caprichosa, y sabe lo que quiere, prefirió que viniera el señor Capello con Mahamadou Diarra, con Emerson, con Canávaro y compañía. Estos son los que entienden de fútbol. Estos son los que le dicen a Ronaldo que no tiene ni idea de lo que quiere, que es un niñato. Pero tú estás a favor o en contra de la rabieta de Cristiano. Vamos a ver. Yo creo, y vengo viendo tres años a Cristiano de Bernabéu, que no se le ha dado el cariño que se ha dado a otro futbolista nada más llegar. Yo recuerdo que a Van Nistelrooy en tres partidos la gente coreaba su nombre como loca. Y por supuesto que fue un jugador muy honrado y de gran rendimiento. Cristiano Ronaldo ha dado un rendimiento extraordinario. Y luego tendrá su forma de ser, será más simpático, menos simpático. Pero yo creo que, desde luego, para el Real Madrid, es el jugador que se ajusta más a la filosofía del club. Me refiero, es un hombre ambicioso. Llegó el primer año, marcó 29 goles. No se conformó al siguiente, consiguió 41. Sí, pero si yo no estoy... No se conformó al siguiente, 46. Y yo estoy seguro que... Pero, Fernando, que no es esa la cuestión. Si en eso estamos todos de acuerdo. Yo lo que quiero que me digas es si tú entiendes lo de la tristeza a estas alturas de la película y si te parece bien que lo haya hecho público de esa manera, si simpatizas con su causa o si te parece que eso está fuera de lugar. A mí me parece que él, en sus mismos compañeros de entera, en su misma plantilla, ha visto muy recientemente un ejemplo llamado Higuaín, que le ha salido muy bien la jugada de Higuaín. Higuaín, recordemos cómo se fue a celebrar la liga con una camiseta firmada por todos. Parecía que ello una despedida. Lo escenificó de maravilla. Pero Higuaín sí goza del santo de la afición. Es decir, aquí tengo algo, yo estoy harto de verlo en las jugadas. Espero haber marcado 149 goles. Todavía dicen que es que no sabe recatear, es que no encara. Y, hombre, tenemos un portero que lleva 13 años de titular y tampoco sabe bien por alto y no le dice nada. O sea, aquí el que cae en gracia, cae en gracia. Oye, me ha gustado que tengamos la primera llamada. Bueno, pero ha sido una defensa relativa, ¿no? Pero le ha defendido. No, ha defendido con buenos argumentos. No, no, le ha defendido atacando a los demás, que nunca es un buen argumento. O sea, si tú te quieres defender una cosa, pones en valor lo que defiendes. Sí, pero ha estado bien recordando lo que se vota. Lo que se vota también por la comunidad. Lo de Casillas es injusto. Un abrazo, Fernando. Yo creo que es injusto lo de Casillas. Dime un portero de los grandes, que no le hayan metido media docena de goles por alto. Dime uno. A Mayer, se lo meto a cualquiera. Casillas es bueno en todo. Ahora está, ¿cómo que no sale bien Casillas? Sale perfecto. Falla, claro, todo el mundo falla. En un córner. ¿A cuántos le meten goles en los córneres? A casi todos los porteros que habrán visto en tu vida le meten goles. Casillas tiene dos puntos flacos, que es cómo saca con el pie y por alto. Y aún así es el mejor del mundo. Y probablemente el campo no ha tenido ningún mal comportamiento con Cristiano. El mismo día de la ñoñería esta y de los pucheritos de Cristiano, se le despidió con una ovación cerradísima. Sí, pero hubo algún silbido. Pero hombre, hubo algún silbido, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que 80.000 tíos tienen que estar de acuerdo en todo? ¿Qué pasa? Es que a mí ya me parece... Yo lo estoy defendiendo. Hay incluso algunos que pitaban a Raúl con esa información. A ver, más. Manuel, en Madrid, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, vamos a ver, por seguir un poco el argumento de mi antecesor Fernando, vamos a ver en cuanto al tema del señor Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, estas últimas actuaciones, estas últimas semanas. Creo que, sobre todo, Luis, tú recordarás que hace el año 1987 Hugo Sánchez hizo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo de Cristiano. Al reír un partido que jugamos en Yugoslavia, metió dos goles a la Estrella Roja y cuando volvió empezó a decir que no se le quería, que estaba desmoralizado, simplemente porque le tenía celos a Milo Butragueño, que por lo que sea tenía mejor prensa que él, la prensa le trataba mejor, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis del asunto? Sí, sí, sí. Es decir, Butragueño, según las malas lenguas, ganaba 100 millones de pesetas limpios, libres de impuestos de hacienda, insisto, en 1987. Por consiguiente, esta actuación de Cristiano no creo que a usted nos debe piñar desprevenidos. Simplemente, señor Cristiano, creo que independientemente de ese matiz del gol que tienen todas las grandes figuras del fútbol, independientemente de eso, lo que quiere es simplemente mejorar sus... ¿Pero tú crees que se ha exagerado el malestar con Cristiano? ¿O a ti que te parece mal lo de Hugo? ¿Te parece mal esto? Yo creo que es exactamente clavado al tema de Hugo. Es que lo de Hugo fue hace 25 años. Hijos, fue hace 25 años. Tenéis que irnos a las hemerotecas. Si tenéis vídeos de entonces de la televisión, fijaos bien, es un tema calcao. Calcao. Mendoza en aquel momento pues llegó a un acuerdo. Quiso ir, parece que quiso irse al Inter. Bueno, el Inter es el que utilizaban todos para subir su ficha. Sí, luego le subieron una ficha, ojo, y dos años después metió 40... Bueno, sé que empató con Zarra. 38 goles. Claro, metió más de 38 goles que lo que metió. Bueno, y en segundo lugar, perdonad, creo que habéis hablado antes de la selección, ¿no? Habéis hablado de la selección. Hablado, habéis mucho decir eso. Bueno, una cosa, yo no quiero ser hiper pesimista, pero yo tengo una extraña teoría y es que España tiene como tres mejores futbolistas que el resto del actual fútbol, A, a Casillas, B, a Xavi, C, en esta. Lo demás, lo demás es, como cualquier otro equipo del mundo, por halago de la fortuna, ahora mismo, ni Alemania es Alemania, ni Italia es Italia, ni Inglaterra es Inglaterra, Inglaterra que no gana nada, pero que elimina, ni tampoco Brasil. Hijo, se recordaba, por favor, no, las semifinales y finales que jugó nuestra selección. Mete el gol, la única ocasión que tiene, y Santas Pascuas. A mí se me ponen los pelos de punta cuando se esconde a Casillas en los cuartos de final no va para romper. Pero aunque fuera verdad lo que dices, seguimos teniendo a esos tres jugadores. Exactamente, pero es que, hijos, hijo, es que Casillas, perdón, Casillas, es que Xavi, en cualquier momento, oye, físicamente, mira, Luis, tú y yo hemos visto futbolistas con 35 años, San Mancio, es el 0 con 37, te pierdo y con 35. Pero hoy en día el fútbol es muy físico. Y cualquier día, Xavi, pega el bajón y a ver qué hacemos. Bueno, pues sí, pues... Un abrazo, Manuel, muchas gracias. Cuando el bajón no lo lamentaremos. lo bueno es que en las categorías inferiores también están quedando campeones de Europa, pero ni en categorías inferiores no hace falta. Se dice que Fabrega no es el que va a ocupar ese sitio. Hay mejores defensas en el mundo que Sergio Ramos y Piqué. Puyol. O lateral que Jordi... También es nuestro, ¿no? Lateral que Jordi Alba. Y ahora hay mejor que... Dile porque tienes muy buenos laterales fuera. Sí, pero Jordi Alba ha sido el bis. La Eurocopa es el mejor. Jordi Alba, el mejor del equipo español de la Eurocopa. Bueno, ¿veis alguno mejor que Busquetti y Sabialoso? Y esta. Para la línea media. El mejor es que Cazorla y que Silva. Y Mata. Y que Fabrega. Cazorla estuvo muy entonado. Y goleadores que hoy ya no echaremos de mucho, vamos, de nada. Si no necesita campaña, goleadores. Cuando juega al final... ¿Sabes quién va a jugar en punta? Al final, Iniesta jugará. Bueno, no en punta, como juegan. Jugará en una banda Cazorla, en la otra banda Silva, y Iniesta echándose para atrás y para adelante. Y jugará a otros tres. Jugará Xavi. Yo creo que va a jugar. Y va a jugar Xavi Alonso. Y va a jugar Busquets. Pero si son todos buenísimos. Y hombre, es que eso mismo que ha hecho le podríamos dar la vuelta. Y dice, claro, cuando ganaba Brasil o Alemania, España estaba mal. Claro, estaban mal los demás. Claro, siempre se pasa lo mismo, ¿no? A ver, Herrero, una última llamada. Que tienes esperando una dama. Margarita, en Madrid. Buenas tardes, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo ya he llamado otras veces y os he dicho a todos que no entiendo de fútbol. Pero ya amo para daros la bienvenida. Se os echa mucho de menos. Muchas gracias, Margarita. Muchísimo, hijo. Y también voy a apoyar un poquito al pobre Porborino. Hombre, muchas gracias, Margarita. Pero si hoy no ha cobrado. Si hoy, ¿por qué le tienes que...? Hombre, tú has soltado la mano un poco. Si no te van a trabajar, nada más. Bueno, pues nada, Porborino, date por... Apoyado. Agradezco a Margarita, que siempre que llama tiene la diferencia. De fijarse en mí y el... De algo bonito de Luis, que si no se pone celoso... No, dejes por borino al que le ha pasado la llamada. Para mí, sois todos unos tesoros. Ah, bueno, vale, vale. Empezando por Don Federico. Siguiendo por ti, por Dieter, por Don Luis, por todos. Pero si es que... Vamos a ver. Yo os dije en una ocasión, y es verdad, que mi vial no cambia las 24 horas del día. Ni falta que hace. Naturalmente. Por eso no lo hago. Y a esta hora de la siesta, que me lo paso bomba con vosotros, pues, hijos, os he dado de menos un montón. Pues ya estamos aquí, Margarita, para no irnos. Nosotros a ti, Margarita, también. Ya lo creo. Ay, la última vez que llamé es muy contenta con la explicación del señor Garci sobre el cine y todo aquello, hija. Ah, es verdad, que hiciste las preguntas de cine, es verdad, cuando estábamos a punto de irnos. Sí, sí, porque aproveché que no estaba. Bueno, sí, creía que iba a estar, pero no estaba. Cuando llamé el señor Gruñón. Un abrazo muy fuerte para todos y bienvenidos. Un beso, Margarita. Muchas gracias, Margarita, un beso. Hasta luego. Oye, ¿tú has echado de menos a Margarita? Sí, sí, porque me acuerdo que fue muy entrañable. Había intervenido, había intervenido también antes, con mucha amabilidad. No, ¿qué habrá hecho Margarita en verano? Yo hablé una vez este verano con él y me dijo, no se sabe lo que ha hecho de menos a Margarita. Se llama Mi Amor, de hecho. Yo he echado de menos un poquito de NBA. Todos hemos echado de menos a gente tan entrañable. Mi Amor, uno, dos, tres. Tiempo de NBA. Se fue Rudy Fernández de Estados Unidos. Llega Víctor Claver, otro nuevo español que llega hasta la mejor competición de baloncesto del planeta. Se va hasta Portland, al estado de Oregón. Va a jugar con los Blazers, que han conseguido renovar a su gran alero Nico Batum. Esa es la gran noticia para el nuevo equipo de Víctor Claver y ojalá el valenciano pueda contar con muchos minutos para demostrar la enorme calidad que atesora. Otro español más en la NBA. Luis, ahora te lo, Luis Alberto. Saca la agenda, Garci, que tenemos aquí un contencioso con Luis Alberto de Cuenca. Tú tienes una cita con Luis Alberto de Cuenca y conmigo, ¿qué día? No te asustes, Luis Alberto, que está abierto. Pues si quedamos el jueves. Que no, quedamos el martes. Si quieres el jueves, el jueves. No, pero el martes. No, bueno, pues si quedamos el martes. No, pero el martes, sobre todo, yo ya no sabes lo que he movido Roma con Santiago, pasando por... ¿Cómo es eso? Cuéntame esa frase. ¿Cómo se mueve Roma con Santiago? Tengo que estudiar ese modismo. Investígalo, investigalo. Ya tiene estudiado un modismo para luego. ¿De cuál va a ser? Es una rémora. Ser una rémora. Bueno, ya lo tiene preparado. Ahora te queda remover... ¿Es una rémora? Sí, una rémora tú no la... No, no lo cuentes ahora. Lo he escuchado muchísimas veces, pero la rémora es... No, pero escucha. Ya, pero ya me lo estás... Eh, que no se lo pises. Claro, es un pez marino que no lo digas, que no lo digas, que no lo digas, que explica los modismos soy yo, tío. Por favor, Luis, córtalo, córtalo. No, 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 que no, que no, que no. Si lo de la rémora lo sabe Polvorinos no es digno de mi programa, no por nada, sino porque entonces ya... Perdona un momentito, Polvorinos es un auténtico cerebrito, porque por lo general nadie sabe que la rémora es un pez. ¿Tú lo sabías? Hombre, por supuesto, pero... De hecho, es un pez de agua salada, ¿verdad? He estado echando de menos a la rémora. ¿Qué tipo de pez es? Es un pez que tiene dos agallas y tiene un acato delicio, que no te lo sabía. Ah, eso sí. Pues es un pez plátano, como el de Schalinger. Un pez plátano, como el de Schalinger. Yo seguiré diciendo... Explícalo por Luis Alberto, porque hay gente que aún así no lo crea. Luis Alberto, con más detalle. Con más detalle. Tienes que preparar Roma con Santiago. Bueno, a ver si cuento lo de Roma con Santiago. La verdad es que sí lo he utilizado. ¿Qué es lo que hacemos? Oye, Luis Herrero, aquí pone... Martes. Ponemos un poco de publicidad para empezar el pinto. ¿Qué publicidad? Un poquito, ¿no? ¿Qué no? ¿Eh? ¿Qué es el martes? Martes, no, pues ya se quedan los martes, pero no empecemos... No, pero que se quedan los martes, lo hemos dicho siempre los martes. Los martes vi... Los martes... Vía consagrado a Marte, el dios de la guerra, Ares. Hombre, sí. En la mitología griega. Los martes. Ni te casen ni te embarques. ¿Cómo se diría en...? 12 y cuarto. 12 y cuarto, los martes. En lengua romance de Luis Alberto, nos tenemos aquí para que entre... Desconecte la tele. ¿Cómo se diría eso? Vámonos. Vámonos, que nos estamos viendo. Hazme caso a mí. Adiós y en un 30 segundos volvemos. Que no, que no, pero ¿por qué? Porque hay que despedir a la tele, entra a la radio. Esto es un programa de sinergia. Yo quiero que... No estamos hablando para nosotros y no para los oyentes. No, porque entonces la gente se dirá, que esto se ha acabado. Esto no se ha acabado. Esto continúa. No solo no se ha acabado, sino que ahora viene... Ahora empieza en casa del... En casa del herrero. Ah, médico. No, no, que no, que no, que no. Luis, no te vayas. Ya que los de la tele desconecten como puedan. Un modismo, ¿eh? En casa del herrero. Pero si eso es apretar un botón, ¿no? Tienen que apretar un botón. Sí. Pues eso, cuando oigan, que desconecten cuando oigan la sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!